bien qué tal madredistas esta noticia bueno no es algo súper importante pero es algo bonito para benzema se está viendo que está haciendo una gran temporada e incluso va a recibir este premio del trofeo un fp que no tengo ni idea de cuál es pero se le concede al mejor jugador francés que juega fuera de francia están nominados en belé teo hernández canté y mackinman y benzema por supuesto benzema la va a ganar con mucha diferencia porque está siendo el mejor casi incluso del mundo viendo su rendimiento la verdad que es algo bonito para benzema que hace unos años no iba tan bien estaba bien pero no estaba hasta el nivel ni de cerca y me parece bastante bonito que ya empieza a ganar premios debido a su gran temporada y todavía pueden quedar unos cuantos incluido algún de best algún malón de oro importantes ojalá pase ha ganado la liga veremos la final de champions está haciendo grandes números así que bueno yo creo que igualmente lo va a ganar el blando oro no me creo que gane gane a otro jugador que no sea él sería injusto para mí así que me parece muy bonito para benzema esta temporada con 34 años me parece ya tiene una edad grande y está haciendo su mejor nivel es increíble no suele pasar mucho estas cosas en el fútbol así que repito muy bonito para benzema que siga este nivel veremos al final que hace el madrid con el puesto delantero centro si ficha a alguien o no este verano pero mientras tanto hay que cuidar benzema porque está repito siendo el mejor del mundo no